Nos dan esa oportunidad de emprender, de empezar de ceros, un emprendimiento que para nosotros es muy importante para el sostenimiento de nuestra familia y proyectarnos hacia un futuro mejor. Escuché que estaba el Fondo de Emprendimiento, vine, me suscribí y pues ahí empezó todo el proceso. Mi emprendimiento es el pollo de engorde, pues quiero empezar con unos 50 pollos, el pollo de engorde, pero que no sea solo con comida, sino que le pueda uno brindar un pollo sano, saludable y que sea un pollo semicampesino para comerciarlo mucho mejor. Para la alcaldesa, muchísimas gracias por esa oportunidad que nos da y al Fondo de Emprendimiento, gracias a todos los profesores que tuvimos. Tuvimos una linda experiencia porque aprendimos mucho, recordamos mucho de nuestro estudio, tal vez que ya habíamos olvidado y a la alcaldesa, muchísimas, muchísimas gracias y a todas las personas que se vinculen al Fondo de Emprendimiento, porque de verdad que es una experiencia muy bonita y una proyección muy buena para nosotros.